A marzo de 2021, Visión Paranormal, un programa de media hora que toca como su nombre lo indica, temas paranormales del entorno boliviano, se encuentra en su segunda temporada. Su principal fortaleza es que no se necesita creer en nada fantasmal para pasar el rato. Por ejemplo, un televidente puede sacar partido de un término como psicofonía, como también puede estimularse, y de varias maneras, con el testimonio de aquellos que presenciaron un suceso ligado a una leyenda, mito o espíritu. La debilidad es que puede aparecer un youtuber, o darse a conocer un narrador, con una mejor prosa para hilar relatos espectrales, o ponerse en el aire otro programa similar. Se da el caso que en una emisión de Visión Paranormal, uno de los conductores redundó diciendo que en casas abandonadas existe un sentido de desolación, o algo así, por lo que se sugiere ser más cuidadosos con las frases para el televidente. Visto sus recursos de producción, los encargados de este programa tienen la oportunidad de hacer un documental, tienen el material para hacer el guión de una película de terror interesante, algo en lo que muchos cineastas bolivianos que han intentado dar sustos y sobresaltos han flaqueado. Una amenaza, y no solo para este programa, sino para cualquiera que parezca no tener un patrocinador y esté en un horario incómodo como los domingos a las 23.30, pues es la cancelación. Pero en términos de redes sociales y páginas de videos en internet, ya se tiene un plan obligatorio de contingencia. Por suerte ya dejamos atrás la década de 1990. En visión paranormal, se tiene idea de cómo producir, usar la música de apoyo, disponer de los efectos de sonido y aprovechar la fe de los creyentes y el buen humor de los no creyentes. El libreto de los anfitriones peca por demasiada... Lo siento mucho, teléfono. El libreto de los anfitriones peca por demasiada solemnidad y subordinación a la pseudociencia que se intenta vender como infalible y confiable. Pero, si se dan las condiciones apropiadas para el guión de una película rentable, por un momentito nomás, un breve momentito, el productor puede separarse del parapsicólogo. Pues no importa si los fantasmas existen o no, los vivos, los vivos somos los que pagamos entrada y constituimos los ratings de audiencia.